Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Caduz Berojot, es Aula Morena Andazuta y esta es una nueva clase matutina de gimnasia de estiramiento y flexibilidad, Baruk Hashem, Baruk, y damos comienzo identificando esta posición colocando las manos detrás de la espalda y estirando la columna y la cabeza llevándolas arriba, Baruk Hashem, Baruk, y damos comienzo identificando esta posición colocando las manos detrás de la espalda y estirando la columna y la cabeza llevándolas hacia arriba. Baruk Hashem, Baruk Hashem, Shabbat Shalom, y tienen aquí rectificada esta posición, ahora el pie derecho lo colocamos encima del izquierdo y colocamos las manos detrás de la espalda, la columna recta, centro, izquierda, centro, derecha, centro y rectificada. aplicamos la posición, Baruk Hashem, Baruk Hashem, y ahora vamos a pegar los codos al frente al suelo tomando luz por la nariz, deteniendo la oliva del ombligo y liberando amor por la boca. para después pegarla frente al suelo. Baruk Hashem, pasemos con luz. y tenemos rectificada ya la posición, ahora agarramos el pie derecho con la mano derecha y estiramos la pierna hacia adelante. y ahora la estiramos hacia el lado derecho. y ahora con la mano izquierda agarramos el pie derecho y con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y estiramos la pierna en diagonal izquierdo mirando hacia la derecha. ahora agarramos la pierna derecha con ambas manos, estirando la pierna hacia el diagonal izquierdo y la cabeza mirando hacia la derecha. y ahora vamos a colocar el brazo derecho debajo de la pierna derecha y con la mano izquierda agarraremos el pie izquierdo y estiramos la pierna. y vamos a levantarlo por encima de la cabeza. y ahora vamos a colocar el brazo derecho debajo de la pierna derecha y con la mano izquierda agarramos el pie derecho y vamos a levantarlo por encima de la cabeza. tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo y liberando a mojo la boca. y ya tenemos rectificada esta posición y vamos hacia el lado izquierdo teniendo la pierna izquierda al frente las manos detrás toman luz por la nariz. deteniendo la vida del ombligo y liberando a mojo la boca. y ya tenemos rectificada esta posición y ahora colocamos el pie izquierdo sobre la pierna derecha y rectificamos la posición. tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo y liberando a mojo la boca. centro, izquierda, centro, derecha, centro. y ahora colocamos los codos hacia adelante para tocar el suelo y después la frente que toque el suelo. tomando luz por la nariz, deteniendo la vida del ombligo y liberando a mojo la boca. vamos a agarrar el pie izquierdo con la mano izquierda y la estilamos hacia el frente hacia el lado. ahora agarramos el pie izquierdo con la mano derecha y con la mano izquierda agarramos el pie derecho y estiramos la pierna en diagonal derecho y la cabeza mirando hacia la izquierda. ahora agarramos la pierna izquierda con ambas manos y la estiramos en diagonal derecho y la cabeza mirando hacia el lado izquierdo. ahora colocamos el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda y estiramos el pie izquierdo. ahora hacia el lado izquierdo. ahora hacia el lado. bien. ahora agarramos la pierna derecha. como soporte con la mano izquierda y el brazo izquierdo queda por debajo de la pierna izquierda. y con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y lo colocamos por encima de la cabeza. y con la mano derecha agarramos la pierna izquierda. y con la mano derecha agarramos la pierna izquierda. si? bien. ahora en esta posición si? vamos agarramos la pierna izquierda y vamos a colocarla sobre el muslo derecho. Si, y ahora la pierna derecha sobre la izquierda y colocamos manos y rectificamos la posición Ahora colocamos las manos a ambos lados Y las manos al frente Los dedos apoyados Y vamos a pegar las palmas de las manos al frente Y rectificamos la posición Bien, ahora cambiamos y vamos a colocar la pierna derecha por encima del muslo izquierdo Y la pierna izquierda sobre el derecho Y rectificamos la posición Y ahora colocamos las manos a ambos lados Y las manos al frente con la punta de los dedos Para sostener el cuerpo Y ahora pegamos la palma de las manos al frente De nuevo, nuevamente Parukashem Así que paruk Y rectificamos la posición Bien Ahora vamos a colocar la planta de los pies unidas al frente Y los talos tocando a las ingles A las ingles Si Y agarramos los dedos del pie Y con la frente vamos a pegarla a los dedos del pie Toman luz por la nariz Deten a la vida en el ombligo Y liberen amor por la boca Y ahora pegamos la frente Sobre los dedos del pie Parukashem Ascend barul Estiramos la pierna derecha Y flexionamos la izquierda Estiramos la izquierda Y flexionamos la derecha Y ahora Estiramos ambas piernas Ambos lados Parukashem Ascend barul Ahora colocamos las piernas Al frente Abiertos los lados Al frente Abiertos los lados Al frente Regresamos Para pegar las frentas a los dedos del pie Parukashem Parukashem Ascend barul Y ahora Vamos A colocar la Espalda Con el suelo Y las manos Y las manos a ambos lados Y estiramos las piernas Y las agarramos con las manos Y las colocamos los brazos detrás de las piernas Y vamos a colocar los dedos de los pies Por encima de la cabeza Tocando el suelo Las manos a ambos lados Y ahora las colocamos Detrás de la espalda En los riñones Debajo de los riñones Y con los dedos del pie Tocamos el suelo Abrimos las piernas Las cerramos Pegamos las plantas a los pies Estiramos Flexionamos La pierna Izquierda Sobre la derecha Estiramos las piernas Presionamos La derecha Sobre la izquierda Estiramos Y ahora Llevamos las piernas estiradas Por encima de la cabeza Tocando el suelo Y ahora Llevamos las piernas a ambos lados Estiramos Flexionamos Flexionamos la pierna izquierda La derecha Llevamos las piernas a ambos lados Original Original Barukashen Ashen Y esto ha sido todo por hoy En esta clase De gimnasia Matutina De salón Y esto ha sido todo por hoy Y esto ha sido todo por hoy Y esto ha sido todo por hoy Llevamos las piernas a ambos lados Tocando el suelo